En llanto, hijo de Bárbara Torres, pide respeto. Otra celebridad salió del programa. Este 16 de julio, la casa más famosa de México celebró su sexta gala de eliminación. El reality show ahora solamente cuenta con ocho participantes, entre los cuales se encuentran actores, influencers y hasta una boxeadora. Bárbara Torres fue la sexta eliminada de la casa más famosa de México y al reencuentro con su hijo José Ignacio, quebró en llanto exigiendo respeto a su madre. Nunca había escuchado cosas tan feas. Fue lo que José Ignacio, el hijo de Bárbara Torres de 18 años, de edad comentó. Y es que al parecer lo que sucedió dentro del reality show sí que traspasó fronteras, pues afectó a la familia de Bárbara Torres de 52 años de edad y quedó demostrado. Sin duda, el reality show no dejó bien parada a Bárbara Torres y su hijo lo demostró al defenderla en cadena nacional por todo lo que se dice afuera, pues por primera vez un familiar de Bárbara Torres apareció en las galas de la casa más famosa de México. Ante ello y la expectativa que tuvo de ver a Bárbara Torres siendo sumamente criticada por sus acciones en el reality show, la defendió exigiendo respeto a la actriz. Esto llevó a que ambos quebraran en llanto, pero también dio valor a que el hijo de la actriz alzara la voz por todo lo que se dice de ella en redes sociales. Yo solo quiero decir, ahorita que estoy al aire, que así como todos tienen madre allá afuera, respeten a la mía. Se han dicho muchas cosas dentro y afuera, nunca había escuchado cosas tan feas. Asimismo el hijo de la actriz se apoyó en la empatía de pedir respeto. Todos tenemos una madre, yo pido respeto. Y es que las palabras que su hijo usó para defenderla llevaron a que la actriz enseguida se preguntara, pues él mencionó cosas muy feas. Sin embargo, Galilea Montijo, la conductora de 50 años de edad, le pidió omitir estas dudas con un nada, no se dice nada. Pero a diferencia del momento tal vez impreciso que Galilea Montijo quiso omitir a Bárbara Torres, en redes sociales se le criticó mucho por su comportamiento. Los adoro, a pesar de que sufrí un montón, tenía ganas de seguir con ustedes. Los adoro con todo mi corazón. Amigos, los amo, se los juro y nos vemos en la final. Se sinceró Bárbara Torres al despedirse de los integrantes por medio de una transmisión. Bárbara Torres es una actriz originaria de Argentina, reconocida por su participación en la serie de La Familia Peluche en 2002, producción en la que compartió créditos con Eugenio Derbez. En la actualidad continúa con sus labores dentro del mundo de la actuación con apariciones en telenovelas, programas de competencia y hasta en obras de teatro. ¿Qué opinas de este mensaje tan fuerte del hijo de Bárbara? Te leemos en los comentarios, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver contenido como este. Yo soy arroba carrion fm y en todas partes, ponte exa.